Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. 10 Ideas de Centros de Mesas con Mayas Idea 1. Centro de Mesa con Malla Roja y Verde Idea 2. Candelabro con Vela Verde Idea 3. Centro de Mesa con Vaso Idea 4. Centro de Mesa con Vela Roja Idea 5. Centro de Mesa Sencillo Idea 6. Centro de Mesa con Jarrón Idea 7. Centro de Mesa con Malla y Jarrón Idea 8. Centro de Mesa con Malla Verde Idea 9. Centro de Mesa con Otros Colores Idea 10. Centro de Mesa con Dorado y Rojo Ha llegado la Navidad. Comienza desde ya a crear hermosos adornos navideños para tu hogar y no te pierdas ninguno. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea.